y por delante. En fin. Bueno, y también quiero agradecer, porque fíjense que tuve la oportunidad esta semana de ir a un evento que se llevó a cabo en el Museo de la Tolerancia, ese que está ahí casi entrando al centro de la ciudad, que vale la pena ese museo, sin lugar a dudas, está la Secretaría de Relaciones Exteriores, y ahí resulta que entregaron lo que fue la tarjeta mujer Fonacot, y tuve la verdad el privilegio de que me hayan invitado para recibirla simbólicamente, lo cual les agradezco muchísimo. Por supuesto, le mando un beso a César Martínez Baranda, quien es director general de Fonacot, a la gente de Mastercard y tal, y bueno, pues eso es un poquito de lo que pasó ahí, miren, se los voy a enseñar. En el Instituto Nacional de las Mujeres tenemos la condición de que la mayoría incorporación de las mujeres al trabajo remunerado es una poderosa alanca para lograr que el país aproveche plenamente el dividendo de género, impulsando el progreso de la sociedad, el crecimiento económico y el desarrollo sustentable. México se apoya a la forma de economía incluyente y abierta a las mujeres. En el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, estamos nivelando el piso para que todas las trabajadoras mexicanas ejerzan sus derechos. En esta tarea, trabajamos por diariamente con la Secretaría del Trabajo y la Comisión Social, con el Infonacot. Enhorabuena por estar con el producto en favor de las mujeres. Igualdad en más de menos. A continuación solicitamos que Octavio Avellano, periodista y comunicadora, reciba de manera simbólica la tarjeta de Juan Rebón en representación de todas las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, César. Y a todos los que están en España. Y bueno, decir que es que es un esfuerzo bien interesante por parte de Funacot, pensar en las mujeres trabajadoras que son más de 6 millones, como ahí decíamos. Y bueno, pues me pareció genial esta oportunidad, se los agradezco de verdad mucho. Y unas fotitos ahí que tenemos rápidamente. A ver, Milés si las tiene por ahí a la mano. Miren, ahí por ejemplo estamos viendo quién estaba, el maestro José Adán Ignacio Salazar, que era su secretario de Inclusión Laboral.